Desde que coloqué esto en mi puerta, el dinero empezó a llegar a mi vida en cantidades abundantes. Te pido siempre, como siempre te digo, no me lo creas, compruébalo. Voy a enseñarte rituales que tienes que hacer con tu puerta. Concretamente voy a enseñarte tres formas de abrir la energía del dinero para que entre en tu vida, para que entre en tu hogar. Al final, tu hogar es el templo de la abundancia y es lo que hay que cuidar. Por eso hay filosofías como el Feng Shui que trabajan tanto con rituales dentro de los espacios, dentro de los lugares donde vivimos, porque pasamos mucho tiempo ahí y ahí es donde se gesta toda la energía de después todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas. La puerta principal de tu casa, la puerta de tu casa, es un elemento fundamental para poder no solamente bloquear las energías negativas que entran en tu vida, sino también atraer y dar la bienvenida a todas las energías positivas que tenemos. Mira, yo soy una persona muy trabajadora, soy una persona incansable, soy una persona de trabajo duro, esfuerzo, sacrificio, yo he sido deportista de élite durante 22 años, así que tengo esa disciplina metida en las venas. Y te puedo asegurar, yo no sé si es tu caso o eres flojo o floja, no lo sé, pero sí te puedo asegurar una cosa. Por más duro que trabajes, y esto te lo garantizo por experiencia propia, por más duro que trabajes, ya puedes matarte literalmente a trabajar. No vas a conseguir más dinero si tienes bloqueos en la energía, si tienes bloqueos concretamente en la energía de la abundancia, del dinero, de la prosperidad, de todo lo que tiene que ver con la parte económica. Por eso hay mucha gente que se esfuerza mucho y realmente dicen es que soy muy trabajador y siempre tengo problemas con el dinero. Parece que tengan mala suerte incluso. No tiene nada que ver con eso, sino con la energía que tienes, si está bloqueada o es una energía armónica con el dinero. Y todos estos elementos que te voy enseñando cada día, que por cierto, si quieres seguir aprendiendo más, asegúrate de suscribirte a la INGARCIA Calvo aquí en YouTube. Todos los días vienen vídeos súper poderosos y mañana también viene uno muy, muy importante. Este te va a gustar, ¿eh? Pero el vídeo de mañana también es muy poderoso. Para poder avisarte cada vez que suban vídeo nuevo, asegúrate de estar suscrito. Pues te decía que por más que trabajes y más duro que te esfuerces, si la energía del dinero y la abundancia está bloqueada, no vas a poder crear toda esa energía que necesitas y toda esa abundancia que sin duda te mereces y sin duda quieres. Y yo digo que esto está disponible para todo el mundo, pero no estás destinado, estás programado. Si cambias tu programación, cambias completamente tu destino. Estos rituales que te voy a enseñar hoy con la puerta son tremendamente poderosos y te van a ayudar a desbloquear esa energía del dinero y te van a ayudar a bloquear las malas vibras que están entrando en tu casa y que a lo mejor no te dejan prosperar y te van a ayudar a expandir y a dar la bienvenida a todas las energías del dinero que verdaderamente están disponibles para ti. Y eso también tengo que decirlo porque Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, es benevolente. O sea, el Dios castigador de la Biblia, del Antiguo Testamento y todo esto, no te creas esas historias porque hasta el propio Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento le llamaba padre y decía, es el deseo de mi padre darte el reino. Así que aquí no estoy hablando de religiones, estoy hablando del gran maestro metafísico Jesús de Nazaret y él decía, es el deseo de mi padre, del universo, la energía, de Dios, de Jehová, del eterno, como le llaman los judíos, de Alá, de la divinidad, de cómo tú le quieras llamar. Si es que da igual, porque si Dios es todo, entonces todo es Dios y es lo que lo envuelve todo y es ese campo cuántico del que habla la ciencia, la física cuántica. Pues decía Jesús, es el deseo de eso, de ese ser, darte el reino, darte lo que quieras. Y Jesús le llamaba acertadamente el padre porque si tú eres el hijo del creador, entonces eres el heredero del creador, lo que significa que todo te pertenece por derecho de conciencia, pero tenemos que crear esa conciencia en nuestro interior, esa conciencia del dinero. Estos rituales que vienen a continuación te van a ayudar a ello. Antes de empezar con el vídeo de hoy, si todavía no eres uno de mis alumnos del entrenamiento, que es un máster, la mente maestra, que engloba un montón de entrenamientos, entre ellos supraconciencia, sanación del alma, crea abundancia, son entrenamientos online donde te voy guiando paso a paso para cada uno de esos pasos indispensables para poder crear abundancia en tu vida y poder manifestar la vida de tus sueños. Bueno, pues tengo algo muy muy especial para ti. Aquí debajo te voy a dejar el enlace a la página web para que puedas ir a ver lo que es la mente maestra y te va a volar literalmente la cabeza. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderoso. No espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la mente maestra y voy a hablarte hoy de rituales para crear abundancia, atraer dinero, prosperidad y más economía a tu vida. Y voy a enseñarte tres rituales. Esos rituales vamos a trabajar con unas limpias, unas... Vamos a tener unos recipientes. Necesito que tengas tres recipientes de plástico de cristal, no muy grandes, así chiquititos, porque te voy a enseñar qué es lo que debes colocar dentro. Y te van a servir para limpiar las energías de tu puerta y te voy a enseñar tres concretamente, ¿vale? El primero de ellos te va a enseñar a bloquear la energía negativa que entra en tu casa, en tu vida, porque tu casa es tu vida. Y el segundo te va a ayudar a expandir la energía del dinero para que vaya más allá de tu casa y lo atraigas de regreso a ti. Y el tercero va a ser para potenciar cualquier área que quieras en tu vida. El tercero para mí es mi favorito, es el más poderoso, lo voy a dejar para al final. Pero lo que quiero es que elijas alguno de los tres o que puedas elegir los tres. Puedes utilizar los tres, porque en realidad cada uno es para una cosa diferente. Primero, bloquear la energía negativa que te entra en tu casa con respecto al dinero, la abundancia, la prosperidad y la economía. Segundo, potenciar la energía del dinero, de la prosperidad, de la abundancia, de la economía y atraer hacia ti las nuevas oportunidades lucrativas que están esperando para ti para que puedas crear más abundancia en tu vida. Y te habla una persona que se ha vuelto multimillonaria gracias a estos principios, porque como siempre te digo, no fallan los principios, fallan las personas. Y el tercero es para potenciar cualquier cosa que quieras manifestar, atraer, que puedas crear en tu vida. Así que estate muy atento, toma un papel y bolígrafo para apuntar cada uno de los rituales y luego los preparas rápidamente y empiezas a trabajarlos. Porque lo más importante de todo el proceso, ¿sabes lo que es? Que tomes acción y que hagas las cosas. Tomar acción es un acto de fe. De hecho, en la Biblia se dice que la fe sin obras es una fe muerta. Hasta Buda lo decía. La fe sin acción no sirve de nada. Necesitamos acompañar la fe con obras, la fe con acción, la fe con cosas que debemos hacer para alcanzar todo eso que deseamos y la energía también se mueve mediante la acción, porque el subconsciente está reflejado en todo nuestro cuerpo. Esto no sé si lo sabías, pero el subconsciente está reflejado en todo nuestro cuerpo. Si quieres aprender más sobre metafísica más avanzada, en la mente maestra hay un apartado que se llama supraconciencia y en ese entrenamiento ahí enseña metafísica avanzada y vas a aprender muchísimo y el por qué verdaderamente el subconsciente está dentro del cuerpo y por qué cuando movemos el cuerpo o cambiamos algo del cuerpo, cambiamos el subconsciente y por qué el subconsciente también es capaz de crear y manipular y mejorar o empeorar, pero básicamente cambiar nuestro cuerpo. Ahora sí, vamos con ese primer ritual. Bueno, pues el primer ritual, como te decía, es un ritual de protección y lo que necesitas es coger un botecito, mejor si es con rociador, pero si no también lo puedes hacer, ya te explicaré por qué. Coges un botecito así pequeño, ¿vale? Y lo que vas a hacer es llenarlo con un dedo, nada, con un dedo de sal. Si es sal marina, mejor que sal normal porque cuanto más procesado, menos poder tiene cada uno de los elementos. Igual así con la comida. Cuanto menos procesada, mejor es para nuestro organismo. Pues así con todo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser muy, muy, muy cuidadosos a la hora de hacer esto, ¿vale? Colócate un dedo de sal, sal marina si puede ser, pero bueno, si no, la sal que quieras porque ya luego la recargaremos con la energía positiva que tenemos. Pero primero, un dedito de sal y luego lo llenas con agua, ¿vale? Entonces lo cierras y lo que vas a hacer es supercargarlo. Así que vas a hacer una afirmación y dices, mi casa es un lugar completamente protegido, mi casa es un lugar completamente protegido, mi casa es un lugar completamente protegido y entonces lo que vas a hacer es, si es un spray, vas a rociar la puerta de tu casa y luego la vas a limpiar bien con un paño y si no, directamente colocas, viertes un poquito en un paño y lo limpias mientras repites esta afirmación. Mi hogar es un lugar completamente protegido, mi hogar es un lugar completamente protegido, mi hogar es un lugar completamente protegido. Y esto lo que va a hacer es que muchas veces entran gente, amistades, familiares y tal que tienen mala vibra, tienen malas energías. Que sean amigos nuestros o sean familiares no quiere decir que estén en la vibración adecuada. Entonces lo que puedes hacer es evitar que estas energías entren con ellos en casa o evitar que se queden en casa. Entonces tenemos que limpiar eso, ¿vale? Al hacer esto, también tú a veces llegas desde casa o tu pareja o tus hijos y han tenido un mal día y llegan mal a casa, llegan con mala vibra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que limpiar esas energías. Así que este ritual te va a ayudar a que tu puerta sea un lugar de protección y que cada vez que entre una mala vibra en tu casa, desaparezca esa mala vibra porque no la dejes pasar como los vampiros. ¿Sabes las películas de vampiros que tienes que dejarles pasar si no, no pueden entrar? Pues exactamente lo mismo. Esa mala vibra, al hacer ese ritual, mágicamente no vas a dejar entrar esas cosas en tu vida. Vamos ahora con el segundo ritual. Pues el segundo ritual tiene que ver para atraer la buena suerte, atraer la... Bueno, yo no creo en suerte buena suerte, yo creo en principios. Entonces, para atraer la buena vibra, si tú tienes buena vibra, atraes buena vibra también y eso incluye la abundancia, la prosperidad, el dinero y la economía porque el dinero vibra muy alto y es una energía muy positiva y muy buena pero es tan buena que si la usas mal también es muy destructiva por eso hay mucha gente muy adinerada, muy apoderada que hace cosas muy malas en el mundo porque el dinero es un poder súper alto, de muy alta vibración pero las cosas muy muy buenas, si las usas mal, también pueden ser muy muy malas y muy destructivas. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis sufrido muchísimo por desamor, por el amor mal utilizado? Gente que se ha aprovechado de vosotros en el ámbito del amor o habéis tenido malas experiencias en el amor. El amor es lo más importante del mundo, no solamente hablo de amor de pareja también de amistad, de familia, de compañeros de trabajo, etc. Pero mal utilizado el amor te pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Pues con el dinero pasa lo mismo. Las cosas que son de muy alta vibración, si se usan para bien, son muy... Bendicen mucho a la gente, son muy positivas y ayudan mucho a las personas pero mal utilizadas pueden ser muy destructivas. Así que tienes que utilizarlo bien. Bueno, este ritual lo que te va a ayudar es a potenciar más toda esa energía para que puedas atraerla y puedas conectarte con la vibración de la abundancia y de cómo atraer el dinero. Básicamente lo mismo. En un botecito vas a colocar una hoja de laurel y vas a colocar agua. Y con ese mejunje vas a hacer exactamente el mismo ritual que antes. Eso bien, si es un aspersor, lo aspersas a la puerta principal y si no tienes aspersor, pues lo colocas en un paño y limpias toda la puerta mientras repites esta afirmación. Mi casa es un lugar de atracción de abundancia. Mi casa es un lugar de atracción de abundancia. Mi casa es un lugar de atracción de abundancia. Cuando te digo las afirmaciones, yo he elegido esta para hacer este vídeo. Pero puedes elegir la que quieras. Porque lo más importante es lo que te vibre a ti cada una de las afirmaciones. Y cada afirmación necesita tres partes. Lo he explicado varias veces y en varios vídeos. Si no quieres perderte ninguna de las cosas que te digo, asegúrate de estar suscrito a este canal de YouTube de Laín García Calvo. Porque en uno de los vídeos anteriores expliqué que toda afirmación necesita tres cosas. Palabras adecuadas. O sea, tienen que ser palabras positivas en presente. Necesitas tener la imagen mental adecuada mientras las repites y la emoción elevada. Si no hay estas tres cosas, no funcionan. Entonces, si tú haces una afirmación, tienes que ver qué es lo que significa esto. Si dices, mi casa es un lugar de atracción de abundancia, te tienes que imaginar cómo tu casa tiene unos imanes que atraen toda la abundancia del universo a tu casa. Y tienes que sentir la paz, la felicidad, la tranquilidad, la sensación de abundancia. Cuanto más cultives la sensación de abundancia, antes la crearás en tu vida. Así que bueno, vamos a por el tercer... Ah, por cierto, que probablemente estéis pensando, ¿vale, Laín? ¿Y durante cuánto tiempo hago esto? Mira, cada vez que haces un ritual, lo que estás es estableciendo una intención. Por eso hay que hacer las cosas con intención. Y sin intención ni fe, pues no funcionan. Así que necesitas establecer una intención y una fe. Si lo haces durante siete días seguidos, siete días, una semana seguida, vas a estar siete días con una intención clara de lo que quieres en tu vida. Así que hazlo al menos durante siete días. Ahora, vamos con el tercero, que es muy poderoso. Pues el tercero. El tercero es... Tenemos que utilizar elementos que sirven para potenciar la abundancia en cualquier área. Porque yo digo que hay tres áreas maestras que son salud, dinero y amor. Y si tienes abundancia en amor, es mucho amor. Si tienes abundancia en salud, es mucha salud. Y si tienes abundancia en dinero, es mucho dinero. Porque abundancia significa mucha cantidad de. Abundancia en amor, abundancia en salud, abundancia en dinero. Entonces, necesitamos dominar. Por eso le llamo áreas maestras. Porque tienes que volverte un maestro en cada una de ellas. La parte energética es la parte común. Y luego hay partes físicas, digamos, del plano físico, que debes aprender a dominar también. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Lo mismo, coges un botecito y le vas a poner canela, que la canela ya sabes que es un potenciador del dinero. Y de cualquier cosa, porque la canela es un elemento que potencia la energía y la intención que tú le pongas. Y le vas a colocar también tres clavos de olor y una hoja de laurel. Y esos tres elementos, tres de creación, van a potenciar completamente el ritual que tú vayas a hacer con la intención de lo que quieres que eso cree en tu vida. Y con eso lo mismo, tanto con espesor como volcado en una valleta, vas a limpiar la puerta de tu casa durante siete días y vas a repetir la afirmación que a ti más te conecte con aquello que quieres crear o atraer en tu vida. Yo qué sé, es que puede ser cualquiera. La abundancia llega a mi vida por todas partes y en toda forma. La abundancia llega a mi vida por todas partes y en toda forma. Si quieres potenciar un área en concreto, la abundancia de dinero llega a mi vida por todas partes y en toda forma. La abundancia de dinero llega a mi vida por todas partes y en toda forma. La abundancia de dinero llega a mi vida por todas partes y en toda forma. Recuerda las tres partes de una afirmación, palabras correctas ya las tenemos, en positivo, en presente, pero también la imagen mental y la emoción elevada. La abundancia llega a mi vida, la abundancia de dinero llega a mi vida por todas partes y en toda forma. y te imaginas cómo tu cuenta corriente va subiendo, cómo puedes pagar todo lo que quieres, cómo puedes ayudar a otras personas con ese dinero, cómo tienes una sensación de paz al irte a dormir de, guau, tengo mucho dinero y siempre lo tendré, como, guau, Dios me bendice, soy un bendecido del universo, soy el ojito derecho del universo, todo me funciona bien, soy el hijo del padre, todo va a mi favor, el universo conspira a mi favor, todas las cosas se me dan para bien, siempre consigo lo que quiero. Tienes que imaginarte eso en tu interior mientras haces este tipo de rituales. Ahora, déjame saber aquí abajo cuál es el que más te ha gustado o si vas a usar uno, cuál vas a usar o si vas a usar los tres, suscríbete si quieres seguir aprendiendo, mañana viene otro vídeo muy, muy importante y si quieres ir un paso más allá y quieres que sea tu mentor en todo esto, te espero en la mente maestra, vas a alucinar. Visita la página web, no te quiero hablar mucho de ella, quiero que vayas a la web y cotillea un poquito sobre lo que hay ahí, te lo mereces. Te he preparado una serie de entrenamientos que te van a ayudar en todas las áreas de tu vida y te van a enseñar a convertirte en un maestro del mundo metafísico cuántico, un maestro que domine el mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Aquí abajo te dejo el enlace y nos vemos en el siguiente vídeo. Que pase un día espectacular, espero haberte ayudado, espero haberte inspirado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pagues un día espectacular. Chao. Y una cosa más, eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas veré, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca de un futuro más grande. Un du teh denke,te un futuro más grande. Chice. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas veré, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Y sé que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.